Bienvenidos un día más en mi canal. Continuamos donde os habíamos quedado y sé que voy un poquito lento con esta serie. Es cierto, un poquito demasiado, pero bueno. Vale, me quiero saltar a los entrenadores. No tengo ganas. Tenía que buscar a alguien. No sé si podría ser. No, esta es una entrenadora. Pues ya está, ya está, ya está. El intenso olor a sal del mar. Me llega el corazón. Pues ya está, la he liado. La he liado solo empezar porque era obvio que era una entrenadora, pero bueno, yo igualmente... Vale, tiene dos Pokémon solamente. Me gusta. Este está dormido. Genial. No sé, a lo mejor... ¡Ah! Se ha despertado. Mirad que bien, oye. Mirad que bien. Ahí está. Ha caído. Pobrecito. Pobrecito. Vale, subimos de nivel. Interesante. Nivel 35. Es el siguiente Pokémon. No, no quiero. Gracias. Vale, pues Mega Puño también. Nos saca dos niveles, pero creo que el mío es bastante fuerte como para matarlo. Pues no, me he equivocado. Lo paraliza. No me lo puedo creer. No pasa nada porque el otro también se va a desparalizar, se supone. Ahí está. Perfecto. Va, Mega Puño. Genial. De ahí cae, ¿no? Sí. ¡Hombre! ¡Hombre! Tenía que caer. Tenía que caer. Vale, pero ahora me huele a derrota. Lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento. De verdad que lo siento. Lo siento. Hacia el bosque vaya. Vale. Bosque vaya. La primera vez que lo veo, lo juro. Nunca lo había visto. Hacia el bosque vaya. Hay que compartir vallas con la gente de los Pokémon. Vale, vale, vale. Hay que compartir. No, 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 no. No me apetece luchar. No, ahora no tengo ganas. Vale, tomo un atajo. Un atajo que tampoco es un atajo de tiempo porque realmente lo que tarda en la vuelta es lo que tarda en la animación. O sea que... no sé yo qué atajo es este. En fin. Venga, vamos a continuar. Vamos por aquí arriba. Que... hay que seguir por aquí. Vale. ¿Qué nos encontramos? ¿Qué nos vamos a encontrar? Nooo, por favor. Nooo. 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 Adiós. No quiero. A ver. Atajamos otra vez. Es que a veces no sé si... ¿Eh? Anda. Oye. ¿Qué es eso de ahí? No lo puedo coger así. Cura total. Bueno, vale. No está mal. Me he esperado otra cosa. ¿Qué os voy a contar? Jejeje. ¿Qué os voy a contar? Eh... no. Por aquí... ¿Por aquí salimos? ¿O por aquí dónde vamos? Es que yo quiero ir a... Ah, mirad. Mirad. Mirad esto. No. Esto 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 me huele también. Esto es muy gracioso. No sé. Este me gusta. Me gusta, me gusta. Pero igualmente... eh... no. Me voy. Sí. Sí. No. Me voy a pelear. Hay que tener en cuenta que los Pokémon que nos encontramos salvajes tienen el mismo nivel que mi mío. Jejeje. Ese es un problema, eh. Ese es un problema. No sé a dónde voy ni en nada. O sea... estoy... Eh... vale. Vale. Vale, vale, vale. Pues... ¡Es allí! Vale. El agua tiene agua. Sí, quiero. Sí, quiero. Sí, quiero. Vamos. A ver. Esto que... Atención. Presencia de Pokémon salvajes. Devoradores de valla. Vale. Jejeje. Vale. Vale. Hola. ¿Esa de quién te estoy buscando? Sí, Pedrita. Pedrita. Buah, buah. Ayúdame, ayúdame. Pokémon horrible. Me, me, me ha asustado mucho. Buah. Asustado Pedrita. Tengo miedo. Quiero... jajajaja. Quiero ir a casa. Está ahí, está ahí. Fuela, fuela. Tengo miedo. Buah. Papi. ¿Qué cojones está ocurriendo aquí? ¡Anda! Interesante. Me gusta. Vamos a darle. El golpe cabeza. Vale. Me da puño. ¿Cómo lo dejamos? En 30. Venga, otro. No. No, no me va a matar. Vale. ¿Retrocedió? ¿Cuál? ¿Perdón? ¿Qué dices? Joder. Al final me toca cambiar de Pokémon, eh. Sí. Lo intentamos capturar. A ver qué pasa. ¿Dónde están? Aquí. Lo intentamos. A ver si podemos. Tiene poca vida. No sé. A lo mejor. Vale. Perfecto. Guay, guay, guay. El nuestro. Lleva un péndulo en la mano. Una vez, hizo desaparecer a un niño al que había hipnotizado. Hostia. No. Quiero poner rebote. Fue enviado al PC de Bill. Vale. Perfecto. Caja 1. Genial. Ah, Pokémon malo. Hace as. Pedrita, que día vayas. Toma. Para ti. Me encanta. ¿Quién es? ¿Quién es? Madre mía. Pedrita asustada. Lleva a casa con papi a Pedrita. A casa con papi. Con papi. ¿En qué queda tendrá la niña? No lo sé. Has rescatado a Pedrita. No sabes cómo te lo agradezco. Pedrita. Cielo. Perdóname. Papá no sabía que estuvieras asustada y no te atrevieras. Papá no sabía. Ya me suena hasta raro todo. Papá no sabía que estuvieras asustada y no te atrevieras a volver. Pedrita. No has a nada. Api. Mik es amigui. Amigui. Que gracia. Vale. Y ahora usted. ¿Cómo? ¿Qué es para ti? ¿Y cómo sabes que me gustan las rocas raras y las gemas? Desde luego has dado en el clavo. Meteorito. Ah, que lo envía Bin. Dale las gracias de mi parte. No tengo palabras para agradecer todo lo que has hecho. Vale. La gema ya he perdido. Vale. Me gustaría darte esto. Piedra lunar. Vale. Vale, perfecto. ¿Y ahora qué? Bueno, ya podemos poner en marcha las recreativas. Bueno, recreativas, perdón. Vende con algún amigo para jugar a algo. ¿Lol? Vuelve dentro de un tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Eh, eh, eh de guay. Tú haces algo guay. Vale. Me encanta. En fin, sin comentarios. Vale. Entonces esto... A ver. ¿Ya se puede? Si quieres te explico las reglas. ¿De qué juego te hablo? ¿Eh? ¿Saltó Pokémon? Con si llega tus Pokémon no les atrapen la liana usando el botón A. Solo pueden participar los Pokémon que midan unos 70 centímetros a menos. A los Pokémon que naden despacio, caben o huelen, no se les dará muy bien lo de saltar. Por ello estos Pokémon no deben participar. Si todos saltan a la vez pueden ocurrir cosas estupendas. Vale. ¿Y esto cómo va? Hola. Gracias al sistema de comunicación inalámbrica. ¡Ah! Vale. 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 Eh, pues me llevas a Prima. Sí, por favor. Todos a bordo. Venga, ¿qué? ¿Disfrutando el paisaje? El tiempo es fabuloso, ¿eh? Bastante. Centro de Red Pokémon, un mundo de Pokémon en conexión. Vale, aquí ya hemos estado. Cierto, aquí están, vale. Anda, Mick, ¿qué tal? ¿Qué has estado haciendo tanto tiempo? ¿Qué tal? ¿Bien? Pues es que me ha ido a... Nosotros ya lo tenemos. Los ordenadores están a punto y van de maravilla. Bueno, los peces. Es que me decía que diga peces. La verdad es que ha sido más rápido de lo que pensaba. Billy es un cerebrito. ¿Qué va, hombre? Si todo estaba prácticamente hecho. Celio, el mérito es tuyo. Sabes un montón. ¿Tú crees? Bueno, pues vale. Bueno, pues ya está. Por mi parte, yo he acabado. Vámonos ya de vuelta a canto. Celio, nos vamos. Mick, siento mucho que hayas tenido que marcharte sin nadie que te acompañara. Te prometo que te enseñaré la isla en otra ocasión. Vale. No sé cuándo será eso, pero vale. Eh, menudo viajecito, eh. Creo que le has caído genial a mi colega Celio. Seguro que le encantará que vuelvas a verlo en otra ocasión. Si tienes un triticket, puedes ir siempre en ferry desde el puerto de Carmín. Bueno, gracias por la compañía. Bueno, allí creo que no tenemos nada que hacer, pero sí que tenemos que irnos a... Perdón por el ratón que se ha visto ahí. Eh, no. Quiero... Esto quiero ya. Vale, pues tenemos que irnos... Usar... Tenemos que irnos aquí. Que no lo hemos visto aún. Y en la espuma, no la hemos visto. Entonces, tenemos que ir allí. Iremos en el próximo gameplay. Y luego, no sé qué gimnasio me falta. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, ya lo veremos en el siguiente gameplay. Lo dicho, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejar un like, compartir. Si no estáis un gusto, suscribiros para estar viendo mi contenido. Y así apoyarme. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Chao. Chao. Chao.